Y Thalía está aquí con nosotros esta noche presentando una canción que está en el top 10 de todas las listas en Latinoamérica, Amar sin ser amada, Thalía. ¡Vamos! ¡Quiero oírlos todos! ¡Arriba! ¡Escucha! Todo este tiempo he tenido que escucharte, que comprenderte, que consolarte. Sé que la vida no te ha sido tan sencilla, pero ya es tiempo para olvidarte. Sé que es difícil arrancar todo de nuevo, que tus heridas te han marcado para siempre. Pero no pienses que sufrir no te ha servido, es una forma de aprender a no volver a cometer el mismo error. Amar sin ser amada, no vuelvo a equivocarme más, nunca más. Amar sin ser amada, en quedar abandonada, al fin fue sufrir no te ha servido. Amar sin ser amada, en quedar abandonada, al fin fue sufrir no te ha servido, que no pueda devolver todo lo que yo le doy, todo lo que le confié, nunca más volveré. Amar sin ser amada, dejó mi alma quebrada, pero al fin fue de aprender. Amar sin ser amada, dejó mi alma quebrada, al fin fue sufrir no te ha servido. No es un consuelo, no es un consuelo, ya sucedido, pero no sigo sufrir no te ha servido, sin sentido. No es una forma de aprender a no volver a cometer el mismo error. Amar sin ser amada, es una apuñalada, no vuelvo a equivocarme más, nunca más. Amar sin ser amada, en quedar abandonada, no pienso sobre ti, ni le pasa a otro amor, que no pueda devolver todo lo que yo le doy, todo lo que le confié, nunca más volveré. Amar sin ser amada, dejó mi alma quebrada, pero al fin fue de aprender. Pero no pienses que sufrir no te ha servido, es una forma de aprender a no volver a cometer el mismo error. Amar sin ser amada, no vuelvo a equivocarme más, nunca más. Amar sin ser amada, en quedar abandonada, no pienso sobre ti, ni le pasa a otro amor, que no pueda devolver todo lo que yo le doy, todo lo que le confié, nunca más volveré. Amar sin ser amada, en quedar abandonada, pero al fin por ti aprende. Oh, 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 oh. ¡Ay, ay, 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 Italia! ¡Bienvenida! ¡Belleza! Un placer tenerte esta noche aquí en el escenario de Operación Triunfo. Gracias por tenerme aquí, se siente una energía increíble, esta es la noche de España. Esta es la noche, esta es la noche que lo estamos pasando fatal, Talía. Bueno, ¿a ti cómo te va? Estoy divertidísima viéndolos a todos. ¿A ti cómo te va en esta promoción que estás haciéndote tu undécimo disco? Feliz, cariño, contentísima de tener la oportunidad, primero que nada, de traer un nuevo disco aquí a la España y, obviamente, pues, traerlo en Operación Triunfo. ¿Qué más puedo pedir yo, no, imagínate? Y en la noche de la gran final. La sintonía, claro, la noche de la gran final. Donde sabremos quién es el ganador o ganadora. Es que te emocionó. Porque tenemos un chico y una chica. Yo tengo mucho miedo, Talía. No puedo quedarme solo esta noche. Yo te cuido, Ben, yo te cuido. No puedo quedarme solo. Yo te voy a pedir que te quedes conmigo hasta que termine. Yo me quedo contigo. ¿Cómo has visto a los chicos tú que has estado en la academia? Divinos, preciosos, con una positividad maravillosa. Gracias, papito. Contenta. Oye, porque, oye, tienen un talento, tienen una oportunidad, que les saquen jugo, que lo aprovechen a tope. Claro. Bueno, vamos a ver qué pasa. Las líneas siguen abiertas todavía. A la vuelta de publicidad las cerraremos. Tenemos 905446504 para Soraya. 905446505 para Sergio. O mensajes poniendo Gana y el nombre de uno de los dos al 5557. Talía se queda conmigo. A la vuelta de publicidad me va a ayudar a proclamar al ganador de Operación Triunfo. ¡Nos vamos un segundo!